La vibración se sienta Normal no? ¿Me escuchas bien? Si Primero hacemos algo Las vibraciones se sienten Primero hacemos una prueba Si, si, probamos Yo con el ahí Empiezo nomás Cuando estés listo 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 insinuada y sobre eso él iba elaborando sus temas. Cuando hicimos el trabajo del Gardel Leído, un trabajo donde un periodista muy conocido de nuestro país recita las obras de Gardel y Lepera con acompañamiento instrumental del maestro en bandoneón, de Pablo Verdi en violonchelo y el otro hermano de Pablo, Leonardo, Leonardo Verdi. Bueno, la cuestión que ellos, sus nietos de aproximadamente 20 o 19 años en ese momento, pasaba la hora, hora y media y ya querían un recreo, querían un descanso, querían tomar algo, no basta, descansemos un poquito y él no, 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 vamos, 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 que tenemos que terminar, que seguimos, que seguimos, que seguimos, los hacía seguir y los otros estaban ya casi muertos, pero él seguía fresco como una lechuga, con sus 80, 82 años en ese momento. ¿Cómo lo cuida el doble A, no? Ahhhhhhhh, como más gigante de este. Nada menos que el fuego. Esto, esto lo hace para que no se dé en cuenta el tesoro que hay dentro. Claro, el chofer me dice, que lleva la maceta de regalo y le digo, ¿cómo se le cuenta? se llega a ver que con las motos que andan por ahí que es un bandoneón como se forma bandoneón que trompeta bueno, las tapas de los contrabajos empiezan así en un bloque grande bueno, violines, chelos empiezan todos aproximadamente igual las maderas que pueden ser, pueden ser abeto pueden ser cedar puede ser alguna variedad de pinos que se utilizan habitualmente en los instrumentos clásicos y esto primero que hay que hacer es conformar con la tapa como si fuese en enochos concéntricos y tallarla toda completa estos son los primeros pasos que se hacen chelos 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 . . . Estoy encantado de tenerlo en esta casa, porque es su casa, que es la Academia Nacional del Taco. Y tener de fondo a su bandoneón, tener a Gardel y tener a todos aquellos que nos están custodiando. Yo voy a arrancar con algo muy elemental para que usted me cuente a mí y a todos aquellos amigos que estarán ansiosos en saber ciertas cosas de esta historia maravillosa, de estos hermosos años que usted vive y le ha dado tanto a esta música popular argentina. Dígame, ¿cómo llegó el bandoneón a sus manos, maestro? Bueno, empecé porque a mi padre le gustaba, ¿no? Entonces, de chico me llevaba a escuchar a Anselmo Allé, entonces, como no lo pudo hacer, problemas a esa época y todo. Entonces, me gustó. Y me llevaba a escuchar. Y ahí es donde empecé a querer estudiar. ¿Usted en qué año nació? Files de 1923. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre del 23. Cuando empieza el verano. ¡Qué grande! Y bueno, y el verano que usted, bueno, más o menos, ¿en qué verano lo agarró usted estudiando el bandoneón? Tenía más o menos 10 años. Menos, menos. Menos, menos años. Mucho menos. ¿Y con quién empezó? Con José Tarantino. Ah, qué buena. Que era el papá de Osvaldo Tarantino. ¡Qué grande! Que empezamos juntos a estudiar el piano y yo el bandoneón. Así que estuve bastante tiempo estudiando con él. Y después, digamos, escuchando a unos, a otros, siguiendo estudiando después ya en otra proporción, ¿no? Por supuesto, uno va escalando. Sí, ya, 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 siempre estudiando con la forma de ir adelante, ¿no? Cuando usted estudiaba, por ejemplo, con Tarantino, y usted estaba haciendo sus primeros pasos, ¿qué tan vos aprendía usted en ese momento? Bien, el primer toque para ti, Felicia. ¡Ay, qué lindo, desagradito! Hay una etapa que es la etapa del tango ese primitivo. Sí. Que era un tango, el tango que Borges adoraba, porque dice que era muy, muy alegre. A mí me gustó siempre el tango, el tango es tango. El tango, y el tango... Se puede arreglar muy bien todo, pero siempre que sea tango. Exactamente, que no se pierda la esencia. Por eso siempre seguí la forma, uno lo aprendió mucho con Roberto Firmo. Bueno, después vamos a hablar. Entonces, ahí... Ese es un capítulo importante. Como yo siempre digo en la enseñanza también, hay que escucharse uno cuando toca. Y escuchar a los demás también. Entonces aprendí que con las orquestas y eso, yo solamente, no solamente me escuchaba, yo así lo, escuchaba todo. ¿Qué hacía con trabajo? ¿Qué hacía el piano? Todas esas cosas. Entonces, por eso es que Firmo le interesaba cuando hizo el cuarteto, después del campanero, que fuera yo. Porque yo lo seguía, porque nunca se tocaba igual. Depende de cómo estaba en ese momento, la acústica que había, una serie de cosas. Se improvisaba sobre el estilo, se improvisaba... Dentro de eso. Dentro de eso todo. Nunca se tocaba igual. Claro. Dentro de eso, ¿no? ¿Y en qué año llegó a la orquesta? A la orquesta de... A la orquesta de 1940. ¿En el 40? En el 40. Una orquesta muy grande tenía Firmo. Sí, tenía 16 músicos totales. ¿Cantaba Ignacio Murillo en el centro? Ignacio Murillo y Alberto Diani. Claro, sí. Y tenía una orquesta, me acuerdo de las cuerdas de esa orquesta. Siempre fue de las cuerdas. De las cuerdas. Tan es así que siempre, Dizardi le interesó las cuerdas de la orquesta Firmo. De Firmo. Bueno, uno de esos balsesitos que hoy recordábamos, son esos balses criollos que componían maestro Roberto Firmo. Claro, claro. ¿Tenemos alguno ahí entre los dedos? ¡Suscríbete! ¿De cuándo empezó con la enseñanza? Siempre, también. También, desde... Porque al poco tiempo que estudiaba, empecéis con la enseñanza. Y de ahí empecé ya, y me mandaban gente y nunca dejé eso. Actualmente sigo. Ahí me he olvidado de abrir. ¿Cómo podés darle la interpretación? Y eso es lo que, dentro de estos muchachos, que vos escuchabas antes, y te lo ha faltado. No corta nunca, lo sube, lo baja, lo estoy levantando para que esto sepa cambiando. Esto se deja de ser bueno. Bueno, escucha esto, todo igual, todo igual. No, más vale. Más vale, hay que darle ese gusto. Es verdad. No, más vale. No, más vale. No. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto. ¡Gracias!